No seas cochino Sos un ordinegro Que cochino No te lavas los dientes No te lavas los dientes No te lavas los dientes ¿Cómo es eso, Lu? Yo te crié bien ¿Cómo puede ser, Luchito? Y cuando te vas a dormir te lavas los dientes No, pues se va a acumular sarro Papá, mirá lo que creaste Un monstruo